¡Bien! No sé si quiero verte cantar Y sin bajar mi interior al pasar Tú le ves y eso es una señal Hay que matar al padre, vuelve a empezar Quédate en su venil y goodbye Tú te escribes y cambias de auto Eres música, acústica Una correa menor Entras, let it be Entras, save the queen Quédate en su venil Quédate en su venil Quédate en su venil Quédate en su venil ¡Uuuh! ¡Uuuh! Luzes grises y cambias de autor Eres música acústica, un acorde menor El jazz, let it be, hay dos en el queen ¿Qué es lo de sin ti? ¿Qué es lo de sin ti? Luzes grises y cambias de autor Eres música acústica, un acorde menor El jazz, let it be, hay dos en el queen ¿Qué es lo de sin ti? ¿Qué es lo de sin ti? Y una más Luzes grises y cambias de autor Eres música acústica, un acorde menor El jazz, let it be, hay dos en el queen ¿Qué es lo de sin ti? 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 ¿Qué es lo que casara?